Que Dios bendiga sus hogares y llene de alegría sus corazones Y que la noche buena sea de paz y amor Y que el año nuevo sea de éxito Feliz Navidad y venturoso año nuevo son Canal 7 en el corazón de tu hogar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad